Nos encontramos acá con Matías Campbell, una antipatriota, ¿por qué decir? No, te voy a ayudar. Me caí, no, no me caí bien. Me caí como menos mal que el resto de la gente. Mi nombre es Matías Campbell. Soy mejor que cada uno de ustedes. Muy bien. Hoy día lograste vencer, no lograste vencer, venciste como corresponde a Yin Kai. Claro. ¿Alguna meta en específico? ¿Algún título en sudamericano podría ser? No se llama sudamericano, se llama latinoamericano. Latinoamericano. De Sudamérica, abarca... Es bueno para discutir. ¿Estás? Es que tú, si te creís periodista tenés que ir informado. No, si fuera periodista tendría el título. Es que mira, mira, creo que toda la gente sepa que este hombre me ha molestado todo el rato, todo el día, para que le dé una entrevista. Viene acá y le doy la entrevista como una persona normal, una persona generosa, una persona que quiere iluminar al mundo de conocimiento y ni siquiera se sabe el nombre del campeonato más importante en Legión. Esto... Espérate, el campeonato más importante... Estoy hablando, no se interrumpe el invitado cuando habla. ¿Te tengo que dar clases de periodismo acaso? Ok. Respóndeme. ¿Te tengo que dar clases de periodismo? No, porque... Porque mira, acá tenemos una silla, se toma pa' ti, acá tenemos una silla pa' mí, y nos sentamos acá a hablar de cómo hacer una entrevista buena. Oigan, no voten la entera. Yo hago lo que yo quiero. Ah, ok. Ahora, si tenías una pregunta decente, hazla ahora o me retiro. ¿Sabes qué? Vamos a dejarla hasta aquí. Me parece. No, no. No. No, no.